Los científicos están desarrollando lo que se conoce como Smart Dust, o polvo inteligente, un conjunto de nanopartículas o robots microscópicos del tamaño de una mota de polvo, con una amplia gama de aplicaciones. Los últimos avances, conocidos como Neural Dust, permitirán que este polvo sea inyectado en el cerebro de las personas, convirtiéndose en una interfaz entre cerebros humanos y computadoras. La Universidad Internacional de Florida, ya está realizando los primeros experimentos exitosos en ratones. Los investigadores inyectaron las nanopartículas magnetoeléctricas en el cerebro de ratones, y consiguieron manipular de forma remota las ondas eléctricas de sus cerebros, consiguiendo conectarlos de forma inalámbrica con computadoras. Ello les permitió monitorizar el cerebro de los animales, controlando la actividad de las neuronas profundas dentro del cerebro. Los científicos afirman que en el futuro, estas nanopartículas, introducidas en el cerebro, permitirán inyectar medicamentos y ayudar a tratar muchos trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer o el Parkinson. Pero si esta tecnología es mal utilizada, su uso podría ser terrorífico. Se podrían leer y monitorizar los pensamientos e impulsos de cualquier ser humano, e incluso, las personas podrían ser dirigidas como si fueran autómatas controlados a distancia, influyendo directamente sobre sus cerebros. Agencias como DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa del Pentágono, están literalmente obsesionadas por desarrollar tecnologías de control mental, y parece que el neurodasto polvo neural, puede ser una de las armas definitivas para controlar totalmente a la población. Hasta hace poco, esta era una idea de ciencia ficción, pero los recientes experimentos de la Universidad de Florida, demuestran que ya es una realidad. Universidad de la Ciocculpa Gracias.